El nuevo juego que ha llamado mucho la atención a los niños y también a los adultos, ya llegó a Bolivia. Estamos hablando del Pokémon GO. Este es un juego creado en el país del Japón y ya arrasó en todo el mundo. Muchos jóvenes están contentos. ¿Cuántas horas juegas al día esto? Unas dos horas máximo. Tampoco me la paso tanto. ¿Y cómo te enteraste? Porque esto recién acaba de llegar el día miércoles. Por un mensaje de un amigo que nos llegó por un grupo. ¿Y ya por qué nivel estás? Nivel 6. ¿Esto también se puede jugar en línea? Sí, se puede jugar en línea y con todos los amigos que estén a tu alrededor. ¿Cuántos animalitos ya has capturado? ¿Cuántos Pokémon? Alrededor de 30. Vimos hace un momento que tenía una batería de repuesto. Coméntenos para qué era esa batería. Básicamente porque el juego gasta la batería rápido y quería poder continuar jugando todo el día. Eso quiere decir entonces ¿cuánto tiempo juegas al día? Unas tres horas, dos más o menos. Esta aplicación se utiliza mediante un celular o también un tablet. Pero la policía de tránsito ¿qué opina al respecto? En cierta forma podría tener alguna implicancia en cuanto a los peatones, a los niños que estén circulando en la calle y mirando el celular o jugando prácticamente con el celular. Lo que obviamente sería muchas veces, sobre todo al pretender cruzar una calzada, sería bastante peligroso quienes estén distraídos justamente haciendo uso de este juego. Internacionalmente ya se han visto muchos accidentes de tránsito a causa de este juego ya que las personas están pendientes del celular y no de la calle. Mucha gente a veces, niños o jóvenes solo, se los ve haciendo uso del celular whatsappeando, mandando mensajes en la calle lo cual también es una especie de exponerse a que le quite un maleante el celular, por una parte. Por otra parte también, el hecho de estar jugando en la calle, en la calzada, pues es bastante peligroso. No podemos ser víctimas de un atropello, de un accidente de tránsito. Por otro lado, la policía de tránsito recomienda a toda la población evitar jugar en la calle y si lo hace, que sea en un lugar cerrado para evitar cualquier tipo de tragedia.